Bueno, esta es una batería sacada de un teléfono, un iphone, que me dio un amigo para que se la cambiara y bueno, resulta que la batería esta explotó, tiene acá un agujero, yo no se lo hice, estaba así, de hecho estaba hinchada, acá donde está arrugada estaba hinchada, Apple tuvo en el 2000 y pico, 2005, 2006, una demanda en Estados Unidos, porque resulta que el ipod que vendía tenía una batería como esta, que era una cagada, porque viene soldada, tiene acá estos cablecitos y yo los tuve que soldar el teléfono, no es que se puede poner y sacar, Apple no es la única compañía que vende teléfonos con baterías así, y resulta que la batería estaba hecha intencionalmente para durar algo así como 18 meses, se las fabricaba Sony en ese momento las baterías, y bueno, presentaron una demanda y la ganaron, así que Apple después de eso tuvo que empezar a ofrecer el servicio de recambio de las baterías, porque no solo estaban hechas para que duraran poco tiempo, sino que encima, que cuando la gente se llamaba y pedía si le podían cambiar la batería, le decían de que Apple no ofrecía ese tipo de servicio. Así que bueno, vamos a desarmar esta batería, es de un iPhone viejo, creo que es un iPhone 1, desde guión polímero, 3.7 volt, no tiene marca, a simple vista que vea una pista, tiene 3 cablecitos, este tipo de batería cuando se carga se controla la temperatura, así que es positivo o negativo y el cablecito que mide la temperatura. En el celular en cuestión que saqué esta batería, seguramente la batería al envejecer, terminó rompiendo el circuito que carga la propia batería en el celular, entonces no se la pude usar más, porque no pude repararlo, no encontré la falla en el circuito de carga para que siga cargando, así que quedó inutilizado a teléfono, y por lo menos más acá aprovecho viendo que tiene dentro la batería. Debería estar cerrado en aluminio, ¿no? Yo lo estoy cortando para ver que tiene dentro. Debería estar cerrado en mi casa. Acá tiene un pequeño circuito impreso, este es el sensor de temperatura, es una termocúpula parece, alguna de estas había en las viejas MADERS debajo de los micros. Es el circuito que controla la batería, no llego a ver la inscripción que tiene el RIVO, tiene como si fuera escamas de un metal. Esto es negro, parece como carbón. Ahí debajo hay una lámina de cobre, o algo que se le parece muchísimo. Son láminas de cobre intercaladas con esas láminas negras. Y ahí está, otra que parece de cobre. Digo cobre porque me parece muy muy parecido, pero no sé si es cobre o está embebido en algo. Bueno, parece que son estas láminas así apiladas. Ahí pude agarrar una bien agarrada. Esta también es negra. Y después hay una muy fina de cobre. Supongo que así estarán armadas las celdas en este tipo de baterías. Nunca habías armado una antes. Y parece, parece cobre así. Parece que vamos a ir un buen rato. Hay un olor particular, como dulce. Es raro, ¿no? Claro que sale de la batería, pero no sé distinguir. No me parece un ácido ni nada. Pero bueno, habría que investigar un poquito. Y sigue así. Hojas de cobre y las hojas negras. Del otro lado lo mismo. Acá se ve más lindo quizá. Hoja negra, hoja de cobre, hoja negra, hoja de cobre. Y así. Parece cobre, pero... Sí, tiene toda la pinta. Quizá si corto un pedacito y miro la resistencia podría... Podría saber si es cobre. Pero bueno. Pero bueno. Ya, pues si. Usamos la pinta. Esa es. Gracias.